Bienvenidos a un viaje por las sombras y el fuego de la Tierra Media. En este vídeo, explicaremos los misterios que envuelven a los temibles Balrogs. Desde su intrigante origen, hasta la pregunta clave. ¿Hay más de ellos? Incluso, ¿hasta dónde llega su poder? Prepárate para descubrir sus secretos más profundos. Y ahora, ¿cuál es el origen de los Balrogs? Los Balrogs, también conocidos como Valarrocar, que en Cuenia significa demonios de poder. Eran mayars originalmente creados por Ilúvatar, pero fueron una de las criaturas corrompidas por Melkor, después de la creación de Arda. Los Balrogs eran demonios enormes. Parecía que estaban envueltos en una oscuridad y el terror los rodeaba. Solían usar látigos de fuego. Provocaban miedo tanto a sus aliados como a sus enemigos. Tan solo con mencionarlos, incluso el mejor de sus guerreros, temblaba de miedo. Como se imaginarán, ellos eran muy poderosos. Eran uno de los sirvientes de Melkor, más poderosos. Claro, después de Sauron. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Hasta dónde llega su poder? Eran una de las criaturas más poderosas en la Tierra Media. Los Balrogs eran grandes, resistentes. Tenían tolerancia al dolor. Una gran fuerza física. Podían encenderse y envolverse en llamas. En algún momento también usaban armas. Pero preferían usar látigos. Látigos de fuego. También podían usar magia. Gandalf pudo luchar contra él. Ya que el Mago Gris también es un Mayar. Como el Balrog. Los Balrogs eran contrincantes. Muy poderosos. Y nunca debían tomarse a la ligera. Y por último, una pregunta un tanto polémica. ¿Cuántos Balrogs había? Realmente es algo muy incierto. Ya que a lo largo del tiempo, ha cambiado el número de los Balrogs. En el Silmar y León, Morgo tiene muchísimos, cientos de ellos. Pero más tarde, Christopher, Tolkien, dijo que solamente eran siete. La mayoría de ellos había perecido en la caída de Gondolin. Tolkien también dijo que los Balrogs fueron destruidos. Salvo algunos pocos que huyeron y se escondieron en las profundidades de la Tierra Media. En la Guerra del Anillo conocimos a Uno. Cuando la comunidad fue a Moria. Gandalf se enfrentó a él. Se decía que era el último. Pero, quién sabe, quizás haya algunos más escondidos. Y puede que en algún momento se despierten. Como dije al principio, no hay nada exacto. Podría ser siete, veinte o hasta mil. Si te ha gustado el vídeo y has disfrutado de la colaboración, deja tu me gusta. Yo soy amigo de Gandalf. Y yo, Jelly. Hasta la próxima aventura.